Está laggeando, no sé, no sé, se me está laggeando, se me está laggeando Se me está laggeando, estoy grabando por si me puede Estamos acá abajo en la base, vení, vení, está tranquilo CALLATE SUBÍ Lo que vas a decir boludo a 50 veces, mano Ay, ay me les... Ay, ay, pero que asco, Dios mío Están adentro la base Eh, estoy grabando por si me matan, ¿no oyeron? Eh, jodeme Está laggeando, chocolate, 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 dale dale Estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando No, te muriste, te muriste, te muriste Grabé, 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 tranquilo Tranqui, van a revivir Ya, ya, grabé, grabé Ari, intenta subir, Ari, intenta subir Ari, intenta subir